Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, como siempre se los digo. Esta vez les traigo un holcito de maquillaje de Walmart de Cancún. Hace poquito estuve en Cancún, México, así que me fui a dar unas compras por ahí y por allá. Y bueno, tengo el ticket para poderles decir los precios, les voy a mostrar el producto de cerca, voy a hacer algunos swatches porque los compré y toda esa cuestión que nos encanta. Por aquí tengo la boletita y este de acá es de Walmart. Tengo las compritas. Voy a estar diciendo en pesos mexicanos, pero también voy a estar poniendo en la pantalla en soles y en dólares para que puedan tener una idea del cambio, yo sé que a muchos les interesa eso. Vamos a ir en orden, a ver si entienden. Esta fue la primera compra, bueno, según esto, pero no fue la primera que vi. Básicamente me animé por esto porque siempre lo había visto así en reviews y que es barato y es bueno. Y aparte este tipo de primer verde te corrige las rojeces y no estoy segura si me gusta o no. Hoy día me lo puse y bueno, sí sentía que me hidrataba muchísimo la piel. No sentí que mató las rojeces, pero sí que te hidrata un montón, tanto que es grasosita parecía. Se te queda grasosa y tus manos también se te quedan grasosas. Entonces, no sé, lo usaba recién hoy día, así que ya les diré más adelante o si tú también la tienes, cuéntame cómo la uses. Si es así, te queda muy grasosita o no. Pero igual va bien, ¿no? La piel, bueno, acá la tengo ya roja. Miren cómo se me ha puesto acá rojo. Oh my God, esto es nuevo. Pero es extraño, ¿por qué tengo así? Bueno, ignoren eso. Entonces, hay que probar a ver si es bueno o no es bueno, pero por lo que me puse hoy día sí va bien, solo que mucha gracia. Esta mascarita de acá, que esto sí fue lo primero, creo que me recomendó la señorita. Es una máscara de Cover Girl. Nunca había probado, creo, un producto de Cover Girl, no lo recuerdo muy bien. Esta es waterproof, siempre me he oído todo waterproof. Peacock Flair, dice Extreme Black. Así que es esta de acá, que aún no la voy a abrir porque tengo algunas máscaras. Pero me dijo que sí, que es buenísima, que te la deja súper guau y que es a prueba de agua. Así que si tú la has probado, cuéntanos en los comentarios qué tal es esta. Cover Girl Peacock Flair Hydrofuge. Vamos a ver, vamos a ver. Y esta, igual yo trato de innovar en máscaras especiarias buscando la máscara ideal. Me falta probar mucho, obviamente. Esta de Cover Mask costó 189 pesos. Les dije la otra, ¿no? El F Primer 200 pesos. Y esta de Cover es 189 pesos. Luego, una amiga me encargó ahí, mi amiguita Silvita, me dijo, cómprame un guita de esmalte si estás por allá. Porque sus uñas se le habían maltratado, ¿no? Y estaba ahí, mi mejor amiga por la boda habían ido. Y le compré un mini cutex. Que esto, esta cosita de acá, me costó 14 pesos 20. O sea, menos de un dólar. Chévere. Y al final no se lo pude dar. Como pueden ver, está nuevo. Me olvidé totalmente de dárselo. Ya lo dije, se lo dije acá en Perú. Así que igual sirve, ¿no? Con la cosita para un viaje o lo que sea. ¿Cuánto tiene estos mililitros? 50 mililitros. Así que te lo permiten en la bolsa el equipaje de mano. Solo hasta 100 mililitros. Y ya he botado un quita maquillaje porque no sabía eso. Luego, a ver... Bueno, acá me han puesto Elf Rubor. Pero lo mío es un Elf Contour Palette. Y no sé si será el mismo precio porque me lo han cobrado como 229 pesos. Así que no sé. Es este de acá. Paleta de espolos para contorno. Sí vi también el de rubor. Pero dije, mmm, rubor. Ya tengo muchos rubores y contorno es lo que más me gusta. Yo estoy así medio fanática. Cejas, máscara, contorno. Ah, y bueno, obviamente boca. Todo lo que es boca, ¿no? En realidad todo lo que es maquillaje lo amo. Vamos a sacarlo de la cajita. Y vamos a botar la cajita. Y viene así. Esto al final creo que se ensucia un poco, ¿no? Con el pasado del tiempo. Atrás es así. Tiene un mega espejo inmenso. Por ahí se ven. Y acá tiene los tonos. Creo que se come un poco la luz los tonos. Pero este lo usé para broncear. Este para contouring. Y este aún no lo he usado. Pero dicen que es como para iluminar también. Así que bueno. Voy a estar experimentando un poco de eso. Igual te da un look muy natural. Debo decirles que a mí me gusta algo mucho más intenso. Pero también hay momentos en que uno puede ser un poquito natural. No sé dónde poner las cosas. Es en serio. Voy a sacar de una vez también esto. Para botar las cajitas. Y ahí pueden verlo. Tal vez es un grandazo esta cosa. Ahí está. Así se ve. Lo que sí no voy a hacer es abrirlo. Para que no me... Ustedes saben. Ustedes saben. Sí. Maybelline Highlighter. 189 pesos. Es este de acá. Que obviamente también lo venden acá en Perú. Solamente que no lo he visto. Cuando quise comprar no lo encontré. Pero es el Maybelline New York Face Studio Chrome Metallic Highlighter. Y es en el tono Rose Gold. Así es. Vamos a abrirlo. Oh, bueno. Está un poco extraña la iluminación. Pero está por acá. Es este de acá. Y también me lo he puesto en la nariz. Aunque ya me lo he bajado un poco. Porque cuando puedo con estas manchas rojas. Me habría quemado por la iluminación. Porque todo el día he estado grabando. Entonces no sé si los focos me habrán quemado. ¿Ok? Bueno. Ahí está. Ahí está. Vamos a probarlo más. Estaba muy ilusionado por este. Y hay muchos tonos. Había demasiados tonos. Luego. Maybelline Labial. Compré dos Maybelline Labial. Cada uno costó 159 pesos. Y son estos dos labiales de acá. Estos también los venden aquí. Pero no los había comprado. No sé. De falta de interés. Lo que sea. Una vez se lo vi a una señorita. A una señorita le vi un labial muy bonito. Que era como... Creo que como este. No me acuerdo. Una combinación. Y le dije. ¿Qué te has puesto? Y era uno de Maybelline. También mate. Así que dije. Bueno. Voy a probar. Porque no tengo ni uno de estos. De este estilo. Y morales. O sea. Hello. Este de acá. Este moradito. Bueno. Super Stay Mate Ink. Dice. Este es en el tono 110 Originator. Y es este. De acá. Y este obviamente. Es el que tengo puesto ahorita. Que es 95 Visionary. Por si se preguntan. Cómo es el aplicador. Si no sabían. Acá mejor. No sé dónde ponerlo. Para que lo vean. Es como una flechita. Y te hidrata la piel. No tiene. Digo. Traspaso. Es un poco pegajosín. Sí. Pero no. No tiene traspaso. Genial. Este si los usé. Este no. Este lo sabría. Parece si los en Cancún. Y fue genial. Creo que es. No hubo traspaso. Ahora que lo pienso. Genial. Ok. Luego. Me compré una máscara de Essence. Ustedes saben. Innovando con las máscaras. A 82 pesos. Y esta de acá dice. Volume Hero. Mascara Waterproof. Ustedes saben. Mi obsesión con las máscaras. Que sean waterproof. Así que ya voy a ir probándoles. Y les diré. Qué tal. No. Qué tal funciona. Estoy medio obsesco. Las máscaras. Eso sí. Luego. Por acá. Tengo. Ah. Me compré un set de uñas. A 99 pesos. Siempre veía. Que las chicas. Y a las que se iban. Se compraban sus uñas postizas. Y yo. Wow. ¿Dónde venden eso? Buscaba por aquí. No encontraba. Iba al centro. Encontraba unos horribles. Hasta que me fui a Walmart. Y encontré estas de acá. Y dije. Oh my God. Qué cositas más hermosas. Me encantó. Que sean textura mate. La forma. El color. Muy, muy bonitas. Elegant touch. Next stop. New York. Up to 10 days of. Awesome. 24 nails. Con su pegamento. En la parte de atrás. Te sale. Como que el procedimiento. Cómo utilizarlas. Esto es totalmente. Ruedo para mí. Yo en realidad. Sí me las voy a hacer. Y todo eso. Pero nunca me he pegado. A ese tipo de uñas. Pero ya haremos un videíto. Para ir experimentando. Cómo. Cómo sale. Porque nunca lo he hecho. Me parece. Interesantísimo. Luego compré un set. De glosses. Que parecen de niños. Ya boté la cajita. Eso sí. Pero son. Estos glosses de acá. Que básicamente los compré. Para mi canal de ASMR. Para hacer soniditos. Y todo eso. Hay de fresa. De sandía. De uva. De coco. Huelen muy rico. Que recuerde. Este de acá. Es el que brilla más. Tienen glitter todos. Así que. Está súper bien. Para mi otro canal. Para jugar con ellos. Igual no es que vayan a durar la vida. ¿No? Como que los probé. Y tienen un video. Y ya están. Muy muy abajo. Pero sí. Experimentando. Y por último. A 199 pesos. Me compré estas. Ah. Tresañas postizas. Que las vi. Y dije. Las compro. Las compro. Las compro. Las compro. Las compro. Las compro. Londor. London dice. Your perfect fit. Dice que te va a abrir los ojos. Son naturales. Y bla 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 bla. Y sí. Tengo mucha curiosidad. En probarlas. Porque me llamaron la atención. Me llamaron mucho la atención. Así que nada. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Estas compritas de Walmart. Así que me voy despidiendo por el día de hoy. Los quiero mucho, mucho. Espero que tengan un día, una noche, una tarde espectacular. Los amo.